El cruce de las calles Álvaro Obregón y Mariano Jiménez en el municipio de Guadalajara es un punto constante de accidentes vehiculares. Durante la madrugada quienes lo protagonizaron fueron dos autos particulares. Al llegar al cruce nadie frenó. El vehículo en color blanco impactó de lleno al auto compacto en color azul. Tras la colisión, uno de los vehículos salió proyectado hasta quedar volcado sobre su toldo, mientras que el vehículo color blanco termina obstaculizando el cruce, bastante dañado de la parte frontal. Tras los reportes, a 911 unidades de emergencia se movilizaron al lugar. Por suerte, no hubo personas lesionadas y ambos conductores decidieron esperar a su aseguradora para el proceso correspondiente. Por último, policías viales resguardaron el percance hasta que ambos vehículos fueron retirados por una grúa. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. Guardia Nocturna, Armando Parra, Armando Parra, Armando Parra.